Es el mapa técnico que nos permitirá ya no sólo visualizar los municipios afectados, sino los municipios en los que se van a levantar las medidas de mitigación el 17 de mayo, y son los que están en verde. Todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo, esto incluirá la actividad escolar, se recuperará la actividad escolar en esos municipios. Los municipios en amarillo son aquellos municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión y obviamente los que están en rojo son las zonas de alta transmisión. En estos otros tendrán que esperar hasta el 1 de junio y respecto a actividad escolar que acabo de mencionar, obviamente también esto tiene que ser puesto a disposición de la autoridad escolar del país, Este 16 de abril los temas principales de la conferencia matutina fueron dos, el primero sobre la realidad epidemiológica en la que se encuentra México y cuándo podremos volver a nuestras actividades normales según estimaciones científicas. Además se dio una buena noticia a las empresas que no han reducido salarios ni despedido a trabajadores en estos momentos. Quédate a la mañanera, el resumen. En su intervención, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que la curva más alta de la pandemia sería del 8 al 10 de mayo, por lo que la proyección para el fin del primer ciclo sería hasta el 25 de junio. Esto solo si seguimos las medidas de mitigación, lo que significa que las empresas se sumen a la emergencia. Además dio nuevas disposiciones. Dos, la Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero dos, en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservarían o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades, los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y, en todos los casos, el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada, las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograr. Y tercero, que ya dijimos, se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo. En ese sentido, mostraron una lista de los estados con el número de municipios con afectados, vecinos de contagios y una columna más sin enfermos y sin vecindad. Hidalgo tiene 24 de 84 municipios en verde, lo que significa que levantarían las medidas de mitigación el 17 de mayo. Y la buena noticia que mencionábamos al inicio de este video es que otorgarán otro millón de créditos a pequeñas empresas que tengan a sus trabajadores con seguridad social. A partir del 4 de mayo, otorgarán 25 mil pesos vía electrónica a un millón de patrones. Pero ¿de dónde sacarán todos esos recursos? Aquí la respuesta. Se está haciendo una gestión de conciliación, de convencimiento para algunas empresas que tienen adeudos y que tienen posibilidad de pagar. En general, hablamos de que 15 empresas debían en general 50 mil millones de pesos. Solo hablamos de 15. De esas 15, ya se tienen garantizadas. De los 50 mil han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones. Y en cuanto a la recuperación económica, López Obrador detalló que en mayo y junio apoyarán más a programas sociales, e industria de la construcción y la vivienda, escuelas y pescadores. Esto último seguramente será una buena noticia para aquellos que pasan un mal momento por la saquía de la laguna de Mestitlán, Hidalgo. Hasta aquí la información. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Independiente de Hidalgo, así como que nos digas tu opinión en los comentarios. Yo soy Lidia López, hasta la próxima. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa. Eric, ¿te enteraste que Hidalgo representa alta letalidad por coronavirus? No. Bueno, te explico que la entidad superó la media nacional al registrar 12 defunciones por COVID-19. Además, las empresas hidalguenses que sigan en activo serán clausuradas.